...económico y, bueno, hay una ley por la cual los comerciantes han puesto el grito en el cielo, han protestado. Es la ley 31980. ¿Qué es lo que dice esta ley, Valeria? ¿Por qué los comerciantes están en desacuerdo con la misma? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Yo, un saludo para ti, un saludo también para nuestro público en general. El día de hoy ya se tenía previsto esta marcha, esta movilización. De hecho, están en calle todos, prácticamente todos los comerciantes de Mesa Redonda y en zonas aledañas. La idea es explicarla a continuación al público en general a qué se debe, cuál es el motivo de esa famosa ley 31980. Bueno, en principio, explicarles que esta ley, la 31980, se publica el 17 de enero de este año. A inicios de año se tenía previsto que para el próximo se iba a cambiar un poco el fomento de comercio, digamos, en el centro histórico de Lima. El artículo 1 de esta ley señala lo siguiente, que es el marco legal especial para impulsar el desafío integral y sostenible del centro histórico de Lima y apuesta por promover el fomento, la inclusión social, el fomento de las economías locales orientadas a la recuperación del centro de Lima. Esta ley venía acompañado, o viene acompañada de una ordenanza, la ordenanza municipal 2612, en la que justamente regula esta ley dada a inicios de este año. Y que señala en el artículo 423 la compatibilidad de uso, la evaluación que realiza la Municipalidad de Lima, el personal técnico, con el fin de verificar que el tipo de actividad económica que se realiza a partir de ahora, del próximo año, en el centro de Lima, que sea desarrollada, resulte o no compatible con la categorización del espacio geográfico. Esto había generado dudas en los comerciantes de Mesa Redonda. Fíjate, estamos hablando de enero del 2024 y ya vamos a acabar el año. Los comerciantes enviaron una carta que lo tenemos el equipo de producción, lo vamos a ponchar al aire. Es una carta que nos compartieron de manera exclusiva a los comerciantes. Una carta de fecha 29 de mayo. Entró a Mesa de Partes del municipio de Lima a las 3 de la tarde con 11 minutos. A ver, estamos 16 de octubre y no tienen respuesta. Entonces, ProLima, en este caso el municipio de Lima, no dio los alcances necesarios porque era la duda que tenían los comerciantes sobre esta ley 31.980. ¿Va a afectar o no mi negocio? ¿Qué giro, qué rubro voy a poder tener? Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que se han ceñido los comerciantes es, ah, en esta ley dice que el municipio va a dar licencias y las da por cinco años o no prorrogables, pero también señala en qué motivo o en qué situaciones yo, municipio de Lima, te quito esa licencia. Y en una de las causales dice textualmente, cuando se constate la realización de giros adicionales o incompatibles con los autorizados que requieran la autorización sectorial o los requisitos específicos. Entonces, lo que se está esperando hasta el momento, de acuerdo con información, es que el municipio de Lima ya hace varios meses teniendo la carta y teniendo la queja de los empresarios, que me digas qué cosas van a funcionar y qué cosas no van a funcionar. Porque de acuerdo a lo que se señala acá, se plantea o se dirige a qué estarían, digamos, los negocios como los artesanos, librerías, restaurantes, museos, etc. Y la venta de juguetes y la venta de bazares, los electrodomésticos, los elementos de tecnología, laptops, tablets, carcasas para celulares. O sea, la gente que hemos sido, nosotros hemos sido, imagino que ustedes también, chicos, a Mesa Redonda a comprar útiles escolares. Además, puede ser que tengan cierta venta en particular. Pero se van adaptando a las campañas. Y para eso necesitan hacerlo con anticipación. Totalmente de acuerdo. Y ese es el núcleo, o sea, esa es la naturaleza muy específica que tiene Mesa Redonda. Mesa Redonda, si yo soy comerciante en Mesa Redonda, sé que en enero voy a comprar cosas para vender cuadernos, plumones. Mochilas, lo que sea. Exacto. Ya para llegando a mayo, estoy vendiendo cosas para el día de la mamá. A junio, día del papá. Julio, cambio mi giro y estoy vendiendo de repente. Exactamente. Porque la gente tiene mayor dinero. Fiestas patrias y va cambiando de acuerdo a los meses. Y ahí está la duda por el tema, por ese concepto, esa palabra prohibición. Exactamente. Entonces, la pregunta es, oye, o sea, acaba de hablar el representante de ProLima y la verdad es que han tenido tantos meses para responderle a los comerciantes de Mesa Redonda. Porque esta carta tiene fecha 29 de mayo y ni que decir, oye, esto no ha entrado. No, acá está la fecha de ingreso a Mesa de Partes. Tres de la tarde con 11 minutos y hasta el momento ellos no tienen, hasta ahorita, digamos, cómo saber si es que van a seguir operando o no. Por eso es que se habla del último Halloween, del último año nuevo, quizá la última Navidad de Mesa Redonda. Para terminar y cerrar esta idea, Mesa Redonda, solamente Mesa Redonda, da trabajo a más de 100 mil peruanos y peruanas que trabajan. Y probablemente esta cifra vaya para arriba o para abajo de acuerdo también a las campañas. Son 180 galerías, son 35 mil unidades económicas y que hasta la fecha tienen 18 mil licencias, solamente Mesa Redonda. Si juntamos, por ejemplo, Mesa Redonda, Triángulo Grau y Barrios Altos, estamos hablando de 2 millones de trabajos indirectos. Sabemos que Mesa Redonda es un pulmón económico bien fuerte y es el hub de importación peruana también muy potente en nuestro país. Que todo lo que generan, o sea, todos los que compran, estos comerciantes lo venden a Trujillo, a Chiclayo, a Junín, a Pasco, a Cusco, a Puno, etc. Es el núcleo donde se empiezan a repartir todos los productos. Entonces, tengo entendido y lo puedo decir que en estos momentos, siendo, a ver, una de la tarde con 57 minutos, ya los gremios se están reuniendo, se han reunido ya con el segundo vicepresidente del Congreso de la República y están a la espera de reunirse con el presidente Salguano, el presidente del Congreso de la República. Así que vamos a ver cómo prospera o no, digamos, esta ley 31980. 31980. La intención es que se modifique, pero vamos a ver finalmente qué es lo que va a pasar. Se tiene que guiar con el mapa de UNESCO, ¿no? De dudas, de incertidumbres. Nadie dice que no protejamos el centro histórico, o sea, claramente se tiene que proteger. Pero tiene que haber un plan B de cómo reubicamos, porque sí es un núcleo bien importante de comercio, ¿no? Y estamos hablando de cuántas personas en calle. Sobre todo porque ya cuando se han dado reubicaciones, claro, no estamos hablando del plano formal, sino de aquellas personas que estaban en pleno comercio ambulatorio. Ha sido un desastre. No, y ahorita el dolor de cabeza es el comercio ambulatorio en las calles que impide, y eso se han quejado, en economía lo venimos conversando harto, no hace muchos meses, este tema, ¿no? De que es el municipio de Lima o los encargados, las autoridades que no ponen orden en las calles. Ya se va de las manos de los mismos comerciantes. Porque si yo tengo mi galería frente a la calle, obviamente quiero que vengan a comprarme, pero también tengo a la gente vendiendo en la calle y tiene que haber alguien que ordene eso. No es la chamba del comerciante, es la chamba de las autoridades. Eso es de años, ¿ah? Sí. Eso es de años. Bueno, gracias Valeria Fuertes por la información económica.